Hola gente bella, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartirles mi punto de vista respecto a la respuesta que le brindó Karina a Michael. Cuando Michael le cuestiona de que si es cierto que ella volvió con Marvin. Según Karina, pues ya está asquiada de que la gente siga con eso de que ella volvió con Marvin. Lo que pasa es que las versiones son distintas, porque ella da una versión, Marvin da otra y la conclusión es otra. Si Karina dice que ella ya no tiene por qué regresar con Marvin, porque su vida hoy en día está mucho mejor estando sola. Según ella se puede dar la vida que ella merece, que ella quiera. Pues si llegara a ser así, como ella lo plantea a través de este video, enhorabuena. ¿Por qué? Porque vale más estar sola que mal acompañada. Y peor aún, si la persona que ella desechó no le aporta nada positivo en su vida. Pero creo de que también debería de estar consciente de que las mentiras no se mantienen ocultas durante mucho tiempo. La mentira tiene valor mientras la verdad llega, pero cuando la verdad llega, las mentiras se esfuman. Y quien queda como payaso de circo es quien creó esas mentiras. Si ella quiere convencer al público de que ella por primera vez está diciendo la verdad, pues tiene que esforzarse más. Recordando de que ella ha mentido demasiado. Y que a través de sus mentiras, la única perjudicada ha sido ella misma. Porque la gente ya no cree. Ella fácilmente le pudo engañar al público solamente la primera vez. Pero cuando se le cayó la máscara la primera vez, desde ahí perdió toda credibilidad. Y eso suele pasar con la persona mitómana. Ella dice de que el Marvin postea siempre cosas, pero que esas cosas que él postea no tienen nada que ver con su presente. Pues solo Dios lo sabe y las personas quienes le rodean. Porque ella puede decir una cosa, pero si alguien que conoce a ambos sabe la verdad. Quienes quedan como mitómanos, ellos y quienes se presten a la mentira de ellos. Karina dice de que está bien tal como se encuentra. Para mí está excelente que ella esté poniéndose a pensar en ella y en sus hijos. Porque sus hijos creo que por primera vez deberían de ser lo primero que ella debe de poner en su vida. Sus hijas y su varón merecen respeto. Y la primera quien se los debe brindar es ella misma. Es cierto, ella trabaja y gracias a su trabajo ella come. Pero su trabajo lo tiene gracias a que hay un público que consume su contenido. Porque si el público se llegara a cansar y ya no consume el contenido donde ella aparece, sería un indicio de despido. Si llegaran a despedirla. Como también, si tiene trabajos fuera de redes sociales, pues lo mismo. Tiene que esforzarse más para entregar un trabajo de calidad. Pero si no se esfuerza, lo mismo. Gatitas para la calle. Que conseguirán a alguien mejor. En esta vida no es bueno creerse mejor que los demás. Creerse más que los demás. Creerse intocable. Creerse de que no ocupa uno ni de un olote. Porque uno ocupa de todo en esta vida. Así que, ojalá que por primera vez Karina sea sincera. Por su bien nada más y por el bien de los que le rodean. Principalmente de sus hijas. Sus hijas, que son lo mejor que ella pudo llegar a tener en sus manos. Sus hijas son una bendición. Y es por ellas que Karina tiene que pensar sabiamente. ¿O qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima.